Ahora sí, con el señor Alejandro, el estilista que está con nosotros en el piso, en el peluqueate. Con la cinta naranja. Con la cinta naranja también, por supuesto, como corresponde. Como debe ser. Bueno, vamos a pedir, a ver, tenemos las imágenes de lo que vamos a hablar. A ver, ¿quién es? La Siciliani. Siciliani, bueno. A ver, vamos a hacer una crítica. Mirá la cara, mirá la cara. Estamos complicados. Estamos complicados. ¿Por qué, Che? ¿Qué pasó? Muy complicado, muy complicado. ¿En cuál? ¿En qué parte? La primera foto. ¿Colorado, chocolate o rubia? La primera foto. Me gusta rubia. ¿Le gusta rubia? Me gusta rubia. Le sienta muy bien al rostro, le sienta muy bien. Tiene cara agresiva. La foto que más me gusta es la rubia. El tema de la foto que está con pelo castaño, le endurece mucho los rasgos. No la haría a Siciliani con cabello oscuro. Y el tema del colorado, el colorado no me gusta para ella. En este caso ganó Zelda Siciliani rubia. O sea, que ganó su versión rubia. Para mí, ¿eh? En relación a todo, al marco del rostro. Claro, exactamente. Lo hablo como estilista. Claro. Y esto que decías que además, bueno, obviamente el estilista lo habla con la chica. Bueno, va viendo cómo es su temperamento. Porque eso no lo descubrís. No, no, tal cual. Así de primeras. Tal cual. No sé si vos estás de acuerdo conmigo. Ves que la parte donde ella está colorada es como que queda indefinida. Sí. Y en la parte donde está el cabello oscuro está con un rasgo muy... Le endurece muchísimo el rasgo. Queda muy fina en la parte que ella está rubia. Bueno, me encanta, me encanta porque está sumamente afilado. Sí. Alejandro Abel, estilista. Gracias.